No, 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 no. ¡Qué rica! ¡Vamos! Jessica, no, hombre, esta culica. Que llegamos a uno de los lugares más divertidos, usted no sabe, mejor dicho, a lo que se va a montar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer el bobsleigh, pero ¿sabe qué es? ¿El qué? ¿Bobsleigh? ¿Bobsleigh? ¿Sabe qué es eso? No. Yo tampoco, pero más adelante les contamos. Bueno, y ha llegado el momento de que hablemos un poquitico, Jessy, de este hermoso juguetico entretenido que es el busley. Así es. Este es uno de los deportes olímpicos de invierno. Tiene su origen a mediados del siglo XIX. Y dicen, 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 dicen que en principio este trineo era en madera. Ya después lo fueron perfeccionando hasta convertirlo en esto, un carrito liviano para las competencias de los Juegos de Invierno. Jeringa, obviamente, como es el que le tiene miedo a esto, va en primera fila. Yo voy en segunda fila. No, 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 no. ¿Usted cómo va a quedar mal con Don Gediondo, con Loquillo, con Boyacomán, que están haciendo cosas aguerridas? Vaya a ver, ¿botiquín tiene? Da. ¿Da? ¿Y extinguidor? No, 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 no. ¿O si nos peca por detrás es un transmilenio? ¿Qué? ¿Yo? ¿Tengo señora? Yo no me demotro a eso. Lo que queda por detrás paga. ¿Y si le dan por detrás? Ese es el problema. El hombre dice que el firmo es que firmar esa vaina, que no responden por nada. No, yo no firmo sin mi abogado. Venga, firme acá. Venga, firme acá. 0-3, el 18. ¿Listo, Jeringa, a firmar? Ay, Dios mío. Está haciendo un frío. Esto es como estar metido dentro de una nevera. Esa es la sensación térmica. Sí, gana, niña. ¿Es en la primera fila, nene? Es en la primera fila. El de la primera fila es el que sufre más, mi querido Jeringa. Vas a ser mi superhéroe. No, 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 no. Pero viéndolo bien, usted puede hacer eso, yo ahorita y lo hacemos. No, 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 bien pueda usted. Jeringa, venga para acá. No, yo se hago esto. Venga para acá. ¿Usted no vio ese precipicio para Ñelo? No, 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 hágale. Ay, Dios mío. No me he montado, ya se está moviendo esta vaina. Hay que ponerse el cinturón de seguridad. ¿De verdad nos puede llegar a pasar eso? Da. ¿Da? Y va para allá, para allá. Sí, va para allá, para allá. ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta, señor. Y si se sale, nos toca hacer así. Venga, cuidado con la cabeza, mi amor. ¿Sí? ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No podemos! ¡Oh, Dios mío! Y viene el giro. ¡Guau! ¡Cuidado con los codos, Jeringa! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es como un lavado! ¡Uy, eso es cierto! ¡Cuidado con los codos! ¡Dios mío! ¡Santo, el piso ya! ¡Esta es la solución para los trancones de Bogotá! ¡Véame, María! ¡Aaah! ¡Cuidado con los codos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No se tiene amortiguado! ¡Ahora sí la cormamos, María! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Y si aquí nos bajamos aquí? ¿En reversa? ¡No, señor! Cuidado con este cobro. Cuidado, otra vez. ¿Y esto va en reversa así? ¡Uy, no jodas! ¡Uy, no jodas! ¡No, en reversa no! ¡No, no, m***, que para esto! ¡No, en reversa no! ¡Se fue! ¡En reversa no, m***! ¡En reversa no, m***! ¡En reversa no, 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 no! ¡Infruta! ¡Está chévere! ¡Sí, yo he hecho el recorrido en reversa! ¡Uy! Yo voy a decir algo. Estuvo espectacular a excepción del codo izquierdo de jeringa en mi pierna. Acabas que venía una curva con fuerza así y me lo clavaba y me lo clavó. Lo que pasa es que quedaron un poquito mareados. ¿Cómo lo sentiste? ¿Chévere? Espectacular. Yo ni lo sentí. Bueno, venga pues a pagar que esta sí no se escapa. ¿Lusto? ¿Padreoso? Sí, muy bueno, chévere, muy bien. Muy rápido y todo, sí. Él paga, él paga. Que la platita que son 800 rublos. Ya, cáégale, papi. Un momentico, señora. ¿Qué? Ya venimos. No, jeringa, pero es en serio. ¿Otra vez yo a pagar? ¿Otra vez yo a pagar? Usted, mía, déjela, bobada. ¿Sabe qué? Esta no se la perdone usted. Mira cómo se devuelve yo, porque yo me voy a taxi. Ay, no, pues tan delicada. Jessica, no se ponga así. Mijito, olvídese, no más. Porque ahí, fresca, tranquila. Ay, déjela, bobada. Deje así con propina. Oiga, pero ni siquiera la plata es suya. Tranquila, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¡Taxi! Conversamos, hacemos alguna cosa. Ahí tenemos para los dos. ¿Qué tal ese jeringa? Tras de tacaño, burrero, tan atrevido. Es que es muy cansona, qué fastidiosa. Sí, se queja por todo.